Amigos, el Vimoso con su prueba 4x4 Amigos, esto no está fácil, vamos a ver Vamos a ver, ahí está pasando la Nancy Track Lítido, amigos, el Vimoso ahora Un poco de acción ahí, un poco de acción No tengo copiloto que me ayude a grabar aquí, amigos Tengo que coger guía con una sola mano